Hazlo ahora, Riquelme. Está ansioso por jugar en Boca y le guiñó el ojo al Boca Junior. Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Un ex centrocampista de Boca hizo un gran gesto, mostrando su deseo de vestir los colores azul y dorado. ¿Responderá Juan Román Riquelme a la llamada? Un nuevo mercado de fichajes está surgiendo y sin duda, Juan Román Riquelme aprovechará para cerrar importantes refuerzos en Boca, además de realizar una importante renovación en la plantilla. Varios nombres de jerarquía han sido mencionados como posibles incorporaciones, pero en las últimas horas, un jugador que ya vistió la camiseta azul y dorada hizo un gran gesto hacia la institución y se convirtió en tendencia. ¿Y si Riquelme lo llama? Nos referimos al uruguayo Nicolás Lodeiro, quien dejó un buen recuerdo en los aficionados de Boca. El centrocampista está definiendo su futuro y ha suspendido su transferencia al nacional de su país por una simple razón, esperar el llamado del Sineis. Lodeiro actualmente juega para el Seattle Sounders y su nombre comenzó a sonar muy fuerte en Boca luego de conocer el deseo del jugador de regresar al equipo de la Ribera. Sin duda, Juan Román Riquelme, junto con el cuerpo técnico y el consejo de fútbol, analizará su incorporación en junio. ¿Será el refuerzo que Jorge Almirón necesita? Nicolás Lodeiro podría reemplazar a Oscar Romero en Boca. Actualmente, el paraguayo Romero lleva el número 10 de Boca, pero no está teniendo continuidad con Almirón. Ha tenido diversas irregularidades en su rendimiento que el entrenador no ha logrado solucionar. Ahora suena Nicolás Lodeiro, quien también supo vestir ese número con los colores azul y dorado. Con el exjugador de San Lorenzo en baja forma, Lodeiro sería visto como una excelente opción para el mediocampo por varias razones. Viene de una liga prestigiosa como la MLS, aún tiene 34 años y ya sabe lo que significa jugar en boca. ¿El llamado romano lo alcanzará?